Bueno, hola, estás de vuelta en Miramar, una vez más. Deciendo un poquito de qué va a suceder ahora, dentro de un minuto, acá dentro del local de Código de la Victoria. Bueno, en realidad es que Alejandra había convocado una reunión con la idea de charlar acerca de cuáles son las políticas de derechos respecto a las mujeres. Y para nosotras, desde el 2003 en adelante, hubo un cambio de paradigma muy grande respecto a la asignación de derechos a las mujeres y, bueno, a nosotros, a nuestro pueblo. Y referido a esto, digamos, está la ley de violencia de género, que es una ley que plantea la erradicación y la garantía de cualquier mujer respecto a situaciones de violencia. Esa ley existe, esa ley genera derechos. De hecho, no siempre, a veces digo que los paradigmas cambian, pero no siempre el Estado está a la altura de esas transformaciones. Tenemos la ley que garantiza derechos de niñas, niños y adolescentes, y no siempre las instituciones pueden adaptarse a esos cambios profundos de paradigmas. Yo creo que la comunidad tiene mucho para hacer respecto a eso. El Estado se tiene que seguir transformándose a sí mismo. Bueno, se ha hecho más flexible para la mujer que pueda denunciar ahora porque tiene otra violencia. Por supuesto, por supuesto. Tiene que tener ayuda. Sin embargo, si habiendo todos los días, nos encontramos con algún caso de violencia de género. Creo que la mujer se atreve a denunciar, se atreve a hacer cosas que antes no se atrevía, pero que no siempre sigue teniendo la respuesta del Estado necesario. Aparte, la Comisaría de la Mujer que también ha ayudado muchísimo a eso, ¿no? Tal cual. Tengo entendido que hay un subsidio a partir de hace muy poquito, ¿no? Para las mujeres víctimas de violencia. Así que, digamos, todo eso es importante que las mujeres conozcan sobre eso. Sobre sus propios derechos, digo, tenemos una ley que, digo, a mí me ha tocado desde que estoy en la Cámara de Diputados. Todas las leyes que voté, algunas que propuse y otras que voté por decisión, digamos, por ser el bloque oficialista, todas tuvieron que ver con la consagración de derechos. Yo soy diputada desde el 2007 y siempre, absolutamente, todo lo que votamos tuvo que ver con la consagración de derechos y la verdad que eso es muy importante. Todavía falta y para garantizar mayor equidad, mayores derechos, creo que hay que seguir profundizando. Y que solo este proyecto es el que puede garantizar la profundización. Escuchamos por ahí a Maza que dice, bueno, la asignación está bien, pero habría que volver al viejo sistema de reparto, o sea, volver a privatizar la CPPJP. Y digo, para garantizar más derechos, creo que hay que seguir profundizando. En el 2009, después de un conflicto muy grande con las entidades del campo, que nosotros nos asombramos muy bien cuando en realidad en el Congreso todo lo que nos tocó votar tuvo que ver con mayores derechos, con mayor democratización, digo. En el 2009 fue que empezamos el tratamiento de la ley de medios, el matrimonio igualitario. Pero a veces derrotas electorales transforman esa derrota en caminos de mayor profundización. ¿Cómo está viendo la campaña acá en esta sección? Yo lo veo muy bien, me parece que no fue muy bien en los pasos y creo que sobre estos últimos 15 días se consolida la figura de Instagram, en la sección, yo no encabezo, pero está con usted y me parece que se va consolidando el voto a su mujer, que de alguna manera la gente lo conocía como corredor olímpico, pero por ahí no conocía tanto su gestión, me parece que mientras van pasando los días la gente lo reconoce en esto que él ha asumido, que es la política como posibilidad, como herramienta para transformar la realidad, ¿no? Mucho lo piensa a través del deporte, pero siempre digo que el deporte es un buen ordenador social. De hecho, cuando yo estuve acá en Miramar, me acuerdo que la Secretaría de Deportes lo pusimos dentro de desarrollo humano. Bueno, me parecía que era muy importante el deporte social dentro de las áreas sociales. ¿Estás acompañando a Curuchete en la quinta, a Adela, cuando podés? La verdad que a veces lo acompaño, cuando hace un mes más o menos estuvimos en Miramar, estuve con él, estuve el sábado en la inauguración del CES, pero considero que tenemos perfiles distintos y que es bueno que nos complementemos con distintos perfiles. Yo por ahí tengo otro estilo, digamos, y estoy involucrada en otros temas. Por ejemplo, lo comentaba hoy, en el tema de derechos de la infancia, yo tengo una postura muy firme, muy clara, y lo trabajé mucho cuando fui senadora, que fue la creación del juro penal juvenil. Me parece que tengo para aportar en algunas cuestiones y que Juan tiene para aportar otras. Entonces, yo creo que está bueno que nos complementemos y que podamos repartir los tiempos. Diputada de Deportes de Santa María de Máster 105.3, el tema de violencia de género, ¿cómo lo ve en nuestro país, en la Argentina? Bueno, lo que pasa es que lo había hablado antes. Yo creo que no avanzamos mucho cuando se sancionó la ley, que realmente consera los derechos de las mujeres que son víctimas de violencia. Ahora sí, yo creo que todavía tenemos un Estado que falta que todavía se siga transformando a sí mismo. Parece que los 90 nos dejaron un Estado neoliberal que fragmentó que en lugar de pensar soluciones integrales para las personas, se burocratizó, que hizo que las mujeres atravesaran tantos circuitos que a veces se encuentran con la dificultad de una solución integral. En parte de esto todavía falta transformarlo. Entonces, creo que las leyes están, las normas existen, las normas garantizan derechos. Tenemos leyes que ponen a la mujer como sujeto de derechos y eso es fundamental. Ahora, no siempre las instituciones dan las respuestas necesarias. Tenemos dificultades con la justicia, tenemos instituciones de los ejecutivos provinciales, de los ejecutivos municipales que a veces no pueden pensar a la persona, en este caso a la mujer, como un sujeto integral. Entonces, las soluciones las vamos a inventar. Las mandan a una esquina por acá, a la otra por allá, a un tribunal, a otro. Y en lugar de pensar en soluciones integrales, se dan respuestas muy sesgadas, muy focalizadas. A través de esto, que por ahí se genera mucha violencia...